Hola, muy buenas tardes, pues así es, los saludos desde el centro de la capital norte santandereana. Es ahora un grupo de cucuteños que han venido convocando una campaña a través del Facebook, se hace llamar La Hora Cero, esta para no utilizar el servicio de taxi hoy en Cúcuta. Pedro Murillo nos amplía la información y nos dice qué es lo que quieren conseguir ustedes con esta convocatoria que han realizado desde hace algunos días. Primero que todo quiero darle las gracias a los medios de comunicación, el balance ha sido positivo. Los usuarios, los taxistas, los gerentes de las empresas, incluso la administración municipal, ha tomado este llamado que hacemos nosotros, esta protesta ciudadana. Lo que nosotros hemos querido es evitar de que una minoría de taxistas sigan abusando con el cobro de las tarifas. Invitamos a los ciudadanos que si tienen que utilizar el taxi, se monten en él y exijan el taxímetro. Si no les colocan el taxímetro, se bajen y ubiquen un vehículo, un taxi que realmente utilice el taxímetro. Y hacemos el llamado también a todos los dueños de vehículos y a todas las empresas a que empiecen a culturizar y a educar a sus taxistas, porque realmente al tener una tarifa justa y utilizar el taxímetro van a tener más ingresos. Gracias, Pedro. Pues así es, los taxistas también se manifestaron frente a Oriente Noticias y eso fue lo que nos dijeron. Las tarifas que implementó el señor alcalde son muy bajas, como para uno ir hasta Antonio Santos por cuatro mil pesos, que prácticamente uno baja vacío. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno sube por dos mil y baja por dos mil. Cada quien piensa lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo porque no es justo que una persona que tenga un carro de 67 millones, 60 millones, vaya a cobrar una carrera de cuatro mil pesos de aquí a Atalaya. Simplemente quiero y como todo el grupo, los taxistas, queremos que nos arreglen la tarifa para poder nosotros trabajar bien y tampoco tener a la gente enemigo, porque eso no lo queremos. Pues nosotros desde Cúcuta estaremos atentos a la ampliación de estas y otras informaciones. Continúen ustedes en Bucaramanga con más Oriente Noticias. Feliz tarde para todos.